La emoción ya me dejaron, lo que otro yo he vivido Yo como usted, que se le pide a mi esposa Afino a mi se pese a, y a lo en vivo se crea a lo Yo ya no voy rellonada, tantas caras dibujadas Como mangas en la carrera No se quede la armonía, va a traer la ciudad de Silla Esto es un gran de mis manos Yo ya no voy rellonada, tantas caras de toda pena Siento que la vida es buena Oh, oh, oh Yo ya no voy rellonada, tantas caras de toda pena Yo como usted, que se le pide a mi esposa Afino a mi se pese a, y a lo en vivo se crea a lo Yo ya no voy rellonada, tantas caras de toda pena Quizás ¡Los abuelos! 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 ¡Los ab